5-1-8-1-3 Alcohólicos Anónimos Estamos para ayudarte Bueno Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más Durante los próximos dos meses SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo comunicate con SILSA al 0-810-777-9999 Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a Más Si estás harto de los que no avisan sus maniobras Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar Lo hacemos entre todos Vos podés hacer que esto cambie Y el tránsito seguro también lo haces vos Avisá antes tus maniobras Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar Luchemos por la vida Desde Villa Dolores, Córdoba, el cantor La bendita lluvia bien sabe regar Sentimiento puro que en todo está Carlos Córdoba, con voz y guitarra para el folclor El viejo río que va Cruzando el amanecer Carlos Córdoba, con trataciones al 11-67-46-70-64 Carlos Córdoba, el cantor Hace rato que te extraña Fin del espacio publicitario Sistema de programación Activado En el dial Las rutas del país por momentos infinitas Se perciben mucho más cortas Si se viaja con buena compañía Voces desconocidas Siempre amigas Suenan día y noche por toda la geografía argentina En la radio Somos tu voz Haciéndote buena compañía ¡Suscríbete al canal! 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 Plata blanda, mojada, de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, planta blanda, mojada, de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. De corrientes vengo yo, barranqueras ya se ven, y en la costa una corradión, quimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtirá, dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebracherá y montará, prenderá mi sangre con un ronco sapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, planta blanda, mojada, de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada, de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Muy buenas tardes queridos oyentes, ¿cómo les va? Nuevamente con ustedes por www.abastoradiotv.com.ar Nuestro programa se llama Voz y Guitarra para el Folclore. Y como siempre salimos los miércoles de 16 a 17 horas. Voy a tener el gusto de estar con ustedes, como todas las tardecitas, mi nombre es Marisabel. Les paso los numeritos, así saben, si quieren mandarnos mensajitos u opiniones, nosotros las recibimos con mucho agrado. Nuestro número de teléfono es el 15-32-57-65-81 y al aire estamos saliendo por el 15-22-32-99-31-84. Perdón, repito, 15-32-99-31-84. Nuestro señor director de esta radio se llama Martín. Muy buenas tardes señor Martín. Bueno, nuestro sponsor ya saben que se llama Malambo, panadería y confitería artesanal de la calle Paraguay 2099, esquina Güero, donde existen las exquisiteces más fabulosas de esa zona. Aquellos que tienen años en el abasto ya saben que la confitería más linda que hay en ese sitio se llama Malambo. Es artesanal y está atendida por sus dueños y unas camareras que no les cuento, además de bonitas, lo amables que son. Los espero entonces, les repito la dirección, Malambo está en Paraguay 2099, esquina Güero. Y qué calorcito se nos vino hoy, eh, un calorcito de novela. Ya va subiendo la temperatura, temperatura de pileta, de armar plan para las vacaciones y ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Quien se va primero. Bueno, esta tarde tenemos para, también, para bailar y para escuchar muy lindo folclore del nuestro. Y vamos a comenzar con una estrella del folclore, una señora del folclore, que se llama Perla Argentina Aguirre. Sí, Perla Argentina Aguirre. Es una señora de la canción, una señora como ustedes la ven a ella, humana, respetuosa y una voz tan dulce que ya la van a escuchar. Y porque la quieren escuchar, ¿les vamos a empezar con unas vidalas de ella? Les digo que su esposo es nada más ni nada menos que Antonio Tarragos Ross. Y toca en el piano su hija, Irupé. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Con lágrimas de mis ojos, montes y campos regué. Si él es constante, no me hay olvidar. Si él es constante, no me hay olvidar. Si él es constante, no me hay olvidar. Manatispa remediaita, monasus pajami, chay napurini. Muy entristecido, vivo, pobre de mí, sin poder hallar remedio, solo por quererte, mi vida es así. Manatispa remediatea, monasus pajami, chay napurini. Y a eso de la madrugada, pobre de mí, despertarte con un beso, solo por quererte, mi vida es así. Era una tarde de abril, cuando desapareció. Maldito el ferrocarril, que tan lejos lo llevó. Cielo es constante, no me hay olvidar. Monasus pajami, chay napurini. Hija de grandes músicos y justamente tuvo que hacer la biografía pedido de Tarragos Ross. Y lo tuvo que hacer por medio de Sadaik, donde tuvo que dar, por supuesto, la prueba que todos los cantores y todos los músicos conocen, que es la de escribir una biografía, una letra musical, y él compuso con su música. Es una persona que yo admiro mucho, es una mujer muy íntegra, de mucha dulzura, que la expone en sus canciones. Además de ser excelente cantora, es un excelente ser humano. No lo digo yo, sino lo han hecho todos los comentarios, incluso en el diario La Opinión, donde dice, en busca de una perla argentina. Y justamente es perla argentina Aguirre. Hacen algunos comentarios, como por ejemplo, una excelente interpretación, entre otras, dice Arsenio Aguirre, la zamba, cuando la tarde y la tonada me llamó compadre, dice ella. El sol de un amanecer que me hizo acordarme de mi zona cuyana, porque ella es de Santa Fe, Rosario, y instalada en Mendoza. Cullanerías, se llama el disco compacto que ella había compuesto, y que logra transportar al oyente hasta Mendoza, San Juan y San Luis, desde donde quiere que esté y aunque se resista. Perla comenta Cullanería, es una gracia que tengo para siempre, porque apenas nacida en mi amada ciudad de Rosario, fue como un gajito nuevo que Tata Dios me plantó en San José de Guaymallén, la que pertenecía a un mítico tonadero, Don Pichón Matus. Allí aprendí a caminar por la vida. Y más adelante ella dice, Es un gracias por mis padres, que era Arsenio Aguirre y Blanca Chazarreta, quienes amaron vivir en Cullo, tanto como yo, y los que estando lejos del país cuando me anuncié, me imaginaron cantora y eligieron estos sonidos argentados para nombrarme lo que hoy recupero como un bien de familia perdido por algunos años. Los recupero para cumplirles el sueño a mis padres y al genial Armando Tejada Gómez, quien a lo largo de muchos años me insistió para que agregue el apellido de los dos nombres surgidos del sentir de mis mayores. Estos son palabras de Perla Argentina Aguirre. Y vamos a escuchar también algo muy bueno, que se llama Rosa Gazario, por ella, por supuesto. También tiene tonada de la viscuña, que más adelante vamos a ensamblar, mariposa de Cumaná, y hay algo muy lindo que ella lo recalca, y creo que lo habla en esta canción que dice para Manuel Belgrano. Ahora, escuchamos Rosa Gazario. Yo nací en Rosario, ¿viste? Y fue en la avenida Francia, cuando el boulevard Oroño se llenaba de fragancias, cuando el general hacía rugir de fervor la plaza, y en el baldeario el Saladillo, la costa azul emulada. Mi niñez iba y venía desde las altas montañas, hasta el barrio de Arroyito y un carnaval, se me anclaba con la morra, los carengas y el desfile de comparsas, con el poeta Aragón que reí como se soñaba. Mi viejo andaba a caminos tras un sueño de guitarras, pero siempre regresaba a recuperar el alma, porque Rosario tenía no sé qué secreta magia, que nos traía de vuelta cada tanto a sus barrancas. Yo nací en Rosario y un recuerdo me acompaña, el alfa americano, al que a veces me llevaba. Allí cantaba mi vieja, también cantaba Amor Naya, y aunque era un bolicho puro, brillo y misterio de hallaba, que ayer, ayer, pido, allí va, me saludaba Miranda, el padrino de mi hermano, un moreno de alma blanca, igual que Mario Guimites, piolero de mil andanzas, como Carlitos Peralta, Tabernet y Abreu y Abaca. Me parece que este tango es casi como un fantasma, aunque mucho me he esperado, no entendiste una palabra, mejor que case la viola y me raje pa' mi casa. Porque del rosario que hablo, ya nadie recuerda nada. Bueno, espero que les haya agradado porque me acaban recién de mandar un mensaje. José de Catamarca dice, muy lindo el programa de los miércoles, muy linda la música que usted pasa. Gracias José de Catamarca. Les voy diciendo a los oyentes, nosotros no somos nunca de capitalizar todo esto, pero es bueno que lo sepan. Hasta el momento, hasta el fin de semana, este programa tuvo 450 visitas. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿no es cierto? Bueno, también tengo algo para recordarles hoy. Hoy se celebra el Día del Mate, 30 de noviembre en la Argentina. Se realizó por primera vez en el año 2015 para rendir un homenaje al Mate y así reconocer la importancia en nuestro país. Esto también fue de un oyente que muy amablemente me lo hizo llegar. Le paso saludos también a mi compañera y amiga difusora que me está escuchando desde Rosario, te mando un gran abrazo Susana, gracias por tus saludos. También hay otro señor que está escuchando, no recuerdo de dónde me dijiste que estaba Martín, de dónde me dijiste que estaba escuchando, de San Martín, de San Martín. Bueno, a todos ellos le vamos a seguir dedicando esta música tan bella de esta Argentina, como su nombre lo indica. No solamente porque se llama así su nombre Argentina, sino porque es una folclorista nuestra, Argentina, y la que defiende por siempre el verdadero folclore. Bueno, dice que ella nunca había decidido hacer ningún tipo de biografía ni de ponerse a escribir, pero surgió por una necesidad laboral. Antonio Torragos Ross se siente consustanciado con la manera de decir de ella y le pide que por favor haga su biografía. Como poesía, como letrista, por lo tanto, la convocó hace mucho tiempo para que escribiera los guiones del programa radial que tenía entonces y esto lo amplió luego a las biografías porque él también extendió a la televisión sus espacios y sus proyectos. Siempre, dice ella, obtuve muy buena remuneración por estos trabajos, lo que me ayudó a sostener mi verdadero camino, que es el de cantora. Investigué y comencé a interesarme y así me convocaron desde Sadaí para escribir sobre gente del chamamé o sobre canciones con ese ritmo, compuesta por Oscar Valles para Del Mismo Palo, un espacio que su hijo Darío Valles tenía en el suplemento dominicano en el diario Crónica de Buenos Aires. Y sigue contando ella, Escribí durante un año hasta que renuncié por mi casi folclórico problema de jaquecas. Tiempo después, alguna de esas notas las eligió José Chicharquiz, letrista de los éxitos de Piero, para que integren un libro que publicó Sadaí titulado Alguien hizo la letra y alguien hizo la música. Vamos a seguir escuchando entonces de ella. Tenemos ahora Tonada de la Vicuña. Señor director. Ay, Padre Sol, Venga a nombrar a la Vicuña del ruego en tibiar, Hoy como ayer puede cambiar de nuevo el rumbo con un solo pensar, Si cuyo es la bendición, Matar vicuñas no viene de Dios, Se alza la voz del pueblo al sur, Pide por ellas con el corazón. Ay, de cuñita sos como nubecita lejana, Te canta la tonada, Puyana pidiéndote perdón. Ay, de cuñita sos como nubecita lejana, Te canta la tonada, Puyana pidiéndote perdón. Voz y guitarra para el folclore, En Abasto Radio TV Como se ve que ya no está, El huarper hermano que amaba tu paz, En el cuyum del tiempo atrás, Era tu nombre sagrado y total, Y justo allí, Con tanta luz, Con las montañas y el cielo en azul, Vengo a saber, Que un cazador, Siembra la huele, Con tu esplandor. Ay, de cuñita sos como nubecita lejana, Te canta la tonada, Puyana pidiéndote perdón. Ay, de cuñita sos como nubecita lejana, Te canta la tonada, Puyana pidiéndote perdón. Cogullo, Puyana pidiéndote perdón. Como la lluvia sobre el mar y ya, Ayúdame para llegar A un corazón del que quiera escuchar, Los nombraré con emoción, A los presentes en esta canción, Les pediré que me den razón, Y esta tonada será una oración. Ay, de cuñita sos como nubecita lejana, Te canta la tonada, Puyana pidiéndote perdón. Ay, de cuñita sos como nubecita lejana, Te canta la tonada, Y esta tonada, Puyana pidiéndote perdón. Malambo, panadería y confitería artesanal De la calle Paraguay 2.999, Nos está esperando con exquisiteces a la hora del desayuno, almuerzo y también la cena. Su horario es desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 21 horas. Les puedo asegurar que tienen unas delicias que invitan a que usted tome un cafecito y rompa esa rutina. ¿Qué tal? En Paraguay 2.999 los espero con un cafecito. Y les voy diciendo, por las dudas, por los que recién aparecen escuchando nuestro programa, que nuestro programa se llama Voz y Guitarra para el Folclore y sale por www.abastoradiotv.com.ar Y nuestros teléfonos son el 15-3257-6581 y al aire se animó por el 15-32-99-3184. ¿Qué tal? Le van poniendo un poquito más de yerba al mate y lo van arreglando un poquito? Ya que hoy es el día del mate, hay que tomarlo con mucho más sabor. Para mí, dulce, ¿eh? ¿Y qué tal si nos ponemos en el patio un poquito más frescos? Escuchamos buena música con nuestra vecina, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos. Y el folclore invita justamente a estar en familia y a escuchar todo esto. Después tenemos los fines de semana, las peñas. Tan lindo es nuestro folclore. Tan linda es nuestra música para bailar, para charlar, para el romance también. ¿Cuántos novios, cuántos esposos han salido de ahí, eh? Después les voy a pasar algunas direcciones de las peñas que habitualmente Carlos Córdoba, que es el artista exclusivo de voz y guitarra para el folclore, también se hace presente ahí. Y tenemos para seguir un poquito escuchando, pero primero les voy a decir algunas cositas de ella que declaró hace ya un tiempo. Dice que desde niña a ella le apasionaba leer y escribir. Lo que no sabía o creía que no podría nunca es escribir canciones. Pensaba que con semejante autor como el papá, o Tejada Gómez, o Hamlet Lima Quintana, gente muy cercana a nuestros afectos y amistad, más los grandes poetas que se incorporaron a la canción criolla, ella pensó que jamás podría intentarlo. Pero recibió un gran estímulo de Antonio y allí comencé a desarrollar ese modo de expresarse. Con músicas bellas, que él le arrimaba a sus letras y así compuso muchas obras. Luego por su fe, que le empujó a rendir un examen, se acuerda que yo les dije en Sadaí, el área bláquez y otros grandes como sello, y aprobó de inmediato. Recién comenzó a pensar que podría, quizás, empezar en el folclore, justamente a escribir. Lo mismo sucedió con el examen de compositora, al que aprobó y al que se presentó siempre por sugerencia de Antonio Tarragornos, gran compañero de ella. Entonces se concretó y todo estaba en su memoria y en su corazón. Y así, ¿cómo pudo ella recopilar tanto, tanto de su persona amada, de Tarragornos, que pudo escribir la biografía con los mínimos detalles que él le había contado en el correr de estar al lado de ella, de ya hace tiempo, y lo pudo volcar y ponerle música también. Los abuelitos, hasta el nombre de su perro, y luego todo lo que vivieron juntos, o lo que es casi todo. Antonio, dice ella, me había pedido esa biografía en el año 2006, porque consideraba que nadie sabía tanto de él como yo, y nadie podía expresar sus sentimientos más profundos como ella. Eso, bueno, son milagros del amor. Solo el que puede estar enamorado puede comprender esto. Vamos a escuchar Mariposas de Cumaná, por eso, justamente. Ver la Argentina y eso. Si, cuando pulso tus cuerdas y abrazo en el vibrar a Venezuela, celebro la alegría antigua de cantar, en tu pequeño rostro, en tu liviano cuerpo, tu piel de Cumaná. Si, por tus cuatro caminos, me acerco mucho más a tu destino, en la tierra donde floreció el sueño vital, la unión americana como quiso Bolívar, como un día será. Sí, 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 Venezuela es un canto, es una flor de natal, es un gesto de paz. Recorro su sendero, su verdor, la mariposa azul de la hermandad, como quiso Bolívar, como un día será. Recorro su sendero, su verdor, la mariposa azul de la hermandad, como quiso Bolívar, como un día será. Recorro su sendero, la mariposa azul de la hermandad, como un día será. Recorro su sendero, la mariposa azul de la hermandad. Rápido sueno, la mariposa azul de la hermandad. Sí, Jesús rico mi amigo, le trajo hasta mis manos, no lo olvido Después del pabellón un vino y un cantar, me entregó tu fragancia, tu madera cantora, tu piel artesanal Sí, quizás no lo has sabido, el bien que me ofreció en tu sonido Me dio un país el mar, la selva un panantial, las guachabas, las garzas y al norte de mi sur un sueño de unidad Sí, 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 Venezuela es un canto, es una flor de nácar, es un gesto de paz Recorro su sendero, su verdón, la pareja se sube la hermandad, como quiso por limar, como un día será Recorro su sendero, su verdón, la pareja se sube la hermandad, como quiso por limar, como un día será Recorro su sendero, su verdón, la pareja se sube la hermandad, como quiso por limar, como un día será Bueno, hoy también es otro día de lujo porque tenemos a la señora Perla Argentina Aguirre con nosotros Haciéndole este humilde homenaje en el día de hoy Y hoy es el día del mate, es un día también muy argentino, ¿no es cierto? Y es la mamá de Irupe Tarrago Ross, que toca el piano también Y la que ya la hizo abuela, su madre, y es su padre también Y la esposa, la ex esposa de Antonio Tarrago Ross Toda gente del folclore nuestra, toda gente de música Y les voy a seguir contando porque a la gente le gusta Ah, mientras tanto les voy diciendo que recibo unos mensajes bárbaros Rosa de México, ¿qué me conté? ¿qué me cuentan? Muy linda la música, me dice Felicitaciones, muchas gracias señora Necesito de usted y de todos ustedes Este es el aliento que ustedes me dan justamente Tina de Tucumán, lindo programa, dice De acá se escucha muy bien ¿Y cuándo van a hablar de Jorge Rojas? Tina, quédese tranquila, muy prontito voy a hablar de Jorge Rojas Yo estuve por Cosquina el año pasado, conozco las peñas de allá Así que tengo cosas muy lindas para decirle Quédese tranquila, que la voy a tener en cuenta Si no le digo que para la próxima que tenga una visita ya programada Va a ser para la otra, pero quédese tranquila Que la voy a tener en cuenta para hablar de Jorge Rojas Y pasar por supuesto los temazos de él Bueno, panadería y confitería Malambo De la calle Paraguay 2099 Esquina Güero los está esperando También tienen adentro unas cosas muy ricas Fresquitas, que bueno, no saben el clima Qué lindo que está adentro Cuando afuera hace tanto calor Usted se distiende Puede charlar tranquilo, fresquito Y comer unas cosas riquísimas Menos mal que en este programa A mí se me ve nada más que la cara Porque si ustedes vieran cómo aumenté desde que voy a Malambo Yo trato de pasar por la vereda enfrente Porque me tiento, me tiento Les juro que me tiento señora Vamos a seguir escuchando Y vamos a seguir contándole algunas cositas de la vida de ella Como por ejemplo que ella jamás pensó que podía escribir Y no solamente escribió la biografía Sino también hizo el libro De Tarragón Rock Y dice ¿Con qué criterio se hizo la selección De las imágenes que excluyeron? Las imágenes son de mi propiedad Dice ella Y muchas y otras pertenecen a Antonio Le envié casi todo lo que tenía Y a Juan Pedro su bisareta No lleva implícito ningún mensaje especial En todo caso hay un reconociendo Que es algo atípico Que puede llevar a quien lo necesitare La idea de que se puede mantener una relación de afecto De cariño laboral De admiración y respeto Por la expareja En este caso por mi exesposo Y padre de nuestra hija Irupel Tarragón Ross Por eso se entiende que cada caso es diferente Y no todos pueden resolver el pasado Y no piensan así Nosotros Ambos Nos admiramos Y también nos hemos perdonado Qué lindo esto Nos hemos perdonado Nuestros errores Yo porque así nací Y utilizo mucho la empatía Dice ella Siempre pienso en el otro Y porque soy cristiana Y él Supongo que por razones parecidas Y además Porque es una gran persona Y de corazón generoso Y enorme inteligencia Esto la verdad Es para publicarlo Y darlo por todos los medios de difusión Porque en este momento Que las parejas viven con tanta agresión Y ni les cuento las noticias Que impactan en el momento De todo lo que estamos viviendo De violencia Y sobre todo violencia de familia Esto tiene que ser un ejemplo Amarse Respetarse Aún después de separados Qué bueno que es esto Muy lindo señora Puede leerlo en el Facebook De la señora Perla Argentina Aguirre Mamá de Irupé Tarragos Ross Y ex esposa De Antonio Tarragos Ross Vamos a escuchar otra De ella también Le digo que toca guitarra Toca caja Toca piano Esta señora Es una música de ley Y qué voz que tiene Su voz Perdura Todavía se escucha La frescura de su voz Como en sus primeros discos Y esta es Para Manuel Belgrano Manuel José Joaquín Del corazón de Jesús Pelgrano Creador de la bandera General de la patria Vencedor de las piedras En Tucumán y Salta Rosario te saluda Con tu celeste y blanca Un brote luminoso Del árbol De tu alma Entregaste la vida No digamos por nada Al contrario Por todo Sembrador de esperanza Febrero 27 Al pie de la barranca En árbol hasta un sueño Para una nueva raza Vi Capugio A yo No se perdió Tu hazaña Ni los altos ideales De un doctor con espada El éxodo juzgueño Se movió en la quebrada Tucumán Fue el segundo De los que vas allá Manuel José Joaquín Del corazón de Jesús Belgrano Creador de la bandera General de la patria Rosario te saluda Con tu celeste y blanca Un brote luminoso Del árbol De tu alma Señor Manuel Belgrano General de la patria General de la patria Bueno, seguimos con Perla Justamente Perla Argentina Aguirre Ella dice que está Sorprendida Sí, estoy muy sorprendida Dice Y me va a seguir sucediendo Toda la vida Porque yo dirijo Mis objetivos Hacia determinado punto Y tata Dios Dice ella Me toca el hombre Y me dice No No es para ahí Es para allá Y entonces me surgen Cosas inesperadas Que me asombran Gratamente Tanto en mi camino De cantora Como en el de guionista O biógrafa Esto es Nunca supuse Que lo que escribí Nueve años atrás Entre llantos Fuertes emociones Y hasta una buena cuota De valor Fue una Una suerte de catarsis Al decir De los psicólogos Decía ella Terminaría convirtiéndose En un libro Con todo Lo que eso implica Yo estoy orgullosa Y acostumbrada A editar discos Nada más Y me vi de pronto Haciendo Esto que para mí Era tan distinto Señora Perla Argentina Aguirre Hoy destacada Para nosotros Por eso La hemos homenajeado Con haber contado Parte de su vida Y a mí me honra Justamente Poder hacerlo Desde este banquito De locutora Tan chiquitito Que tengo yo Carlos Córdoba Me dice Que le va a dedicar Una zamba Y se llama así Quiero cantar Una zamba Carlos Córdoba Se la dedica A la señora Perla Argentina Aguirre Aguirre Quiero cantar Una zamba De esas De esas Como las De antes De esas Que con su poesía Mágicos duendes Comparten De esas Que aún no lo hacen Del folclore Enamorarse Quiero cantar Quiero cantar Una zamba Como lo hacía Donata Con su voz Y su guitarra Nos iluminaba El alma Así quiero Cantar zamba Hasta que las velas No ardan Quiero cantar Una zamba Y no quiero Cantar Solo Como zamba De esperanza Quisiera Cantarla En coro Quiero cantar Una zamba Quiero cantarla Con todos Quiero cantar Quiero cantar Una zamba Entre Bordonas Y trinos Escucharé En sus silencios Lo que quedó En el camino Lo que añora Un pueblo Nunca muere En el olvido Quiero cantar Quiero cantar Una zamba Porque cantando Yo puedo El cielo azul Ir surcando Como ator Casi te envuelo Quiero cantar Una zamba Porque nací Porque nací en este suelo Quiero cantar Una zamba Y no quiero Cantar Solo Como zamba De esperanza Quisiera cantarla Cantarla En coro Quiero cantar Una zamba Quiero cantarla Con todos Señora Perla Argentina Aguirre Esto fue dedicado Para usted En el día de hoy Por Carlos Córdoba Artista exclusivo De voz y guitarra Para el folclore Fue un regalito Que le hizo él Por la atención De habernos Permitido Contar Parte de su historia De vida Y tenemos Para ir terminando Una canción De ella También Que se llama Los matacos son así Los matacos son así Está cantado Por Perla Argentina Aguirre De muchas ramas Esto me dijo Una tarde Un guichí Un mataco De formosa Formosa Allí donde las lluvias Crecen Aroma El palo santo Y nuestro olvido A veces Los arrincona De dolor Un vaso Surgiendo De sus manos La llica Que está tejiendo En los hilos Vegetales Teñidos Como sus sueños Sus ojos Carbón Le brillan Encendidos De misterio ¿Por qué No le duele A nadie Lo que a su pueblo Le hicieron Y le jano Un chamamé En un galopal Le llegó En el viento Ella encorva Su dolor Y su juventud En los hilos Tensos Hasta cuando Hay que esperar Alguien Tienes que escuchar No determinar así Esa raza Orgullo De sus Abuelos Que emoción Que emoción Le despertó La cordeola azul De aquel musiquero Hoy quisiera estar allí Por sentir la vida Como los puebleros Pero no le va a aflojar Ella siempre estuvo aquí Nunca van a abandonar Los matagos son así Les han quitado el espacio Les van ganando terreno Y dando el caraguata Ellas tejen en silencio Los hombres al palo santo Lo tallan y le dan vuelo Con esas armas Combaten Ellos que fueron Guerreros Y dejan un chamameta En un lugar Le llegó En el viento Ella encorva Su dolor Y su juventud En los hilos Tensos Hasta cuando Hay que esperar Alguien Tiene que escuchar No ha de terminar así Esa raza Orgullo De sus abuelos Que emoción Le despertó La cordeola azul De aquel musiquero Hoy quisiera estar allí Por sentir la vida Como los puebleros Pero no le va a aflojar Ella siempre estuvo aquí Nunca van a abandonar Los matacos son así Bueno, en este fueron Los matacos son así Y en el Para Manuel Belgrano Que fue el anterior Que escuchamos Ella dice que Le pareció muy bello Comenzar Con la proclama de Belgrano A quien ella admira Referida a la fundación De Curuzucuatia Que tal Esta señora No se olvida de nada Que memoria que tiene Cristina De Lomas de Zamora Me dice Me manda un mensaje Y me dice que Es muy lindo El programa Que lo escucha siempre Éxitos Gracias Cristina Hoy hemos tenido Un montón de mensajes Señor Anímese Señora También Si usted quiere Mandarnos su opinión Como lo están haciendo Acuérdense que nosotros Salimos por www.abastoradiotv.com.ar Todos los miércoles De 16 a 17 horas Por este programa Que se llama Voz y guitarra Para el folclore Nuestros números De teléfono son El 15 32 57 65 81 Y por aire Salimos con el 15 32 99 31 84 Mi nombre Es Marisabel Y soy Difusora De esta audición Les quiero comentar Que al principio Nosotros tenemos La cortina musical Cosechero Que es de Ramón Ayala Porque a veces Sin querer Nos apunamos A empezar el programa Y no se los digo Bueno Tenemos para Terminar Para También para La señora Perla Argentina Aguirre A quien hoy Tuve el honor De poder presentar A ustedes Todas sus canciones Y un poquito También de su Historia de vida Un excelente Ser humano Y un excelente Folclorista Excelente persona Que vale la pena Resaltar Y decirla Porque las cosas Buenas Hay que decirlas Vamos a cerrar El programa Entonces Con Carlos Córdoba Con esta canción Que se llama Cuando llora Mi guitarra Señores Que me están Escuchando Señoras Que me están Escuchando Parejas en sí Arrímense A tomar Un lindo mate Hoy que es el día De mate Con vida En un matecito De vuelta A la yerba Señora Invite a la vecina Invite a sus padres A sus hijos El mate Sirve para una linda Reunión familiar Los dejo entonces Hasta la semana que viene Hasta el miércoles Que viene Un gran beso De mi parte Y que pasen Y que pasen Un lindo fin de semana Hasta el miércoles Al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Me deja oír su voz Al ver que inútilmente Al ver que inútilmente Te envío mis palabras Suelo Que solitario Sin tu cariño Me muero Guitarra Tú que te prendas En tu vida Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Y dile Que aún la quiero Que aún espero Que vuelva Que si no viene Mi amor No tiene Consuelo Que solitario Sin tu cariño Me muero Guitarra Tú que te prendas En tu vida Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Guitarra Llora conmigo Mi dolor Mi dolor Mi dolor ¿Qué no te gusta? Si los anuncios Te resultan aburridos No los entendés Si notas Excesiva producción comercial Si el humor no tiene gracia, sino tras poca claridad en el sonido, quédate con nosotros. Estás en el aire de la frecuencia con imagen sonora real.